Bueno, lo saben, esto es lo nuevo, esto se llama calor, para que te lo goces, esto es para que lo metas en el iPod, Mr. Black Music, lo nuevo, para que te lo goces, ahí va, esta es la casa de los Tigres, bravo. Bueno, esto es la escuela, aquí donde están los Tigres, bravo, toquen esos ríos, hace calor, yo quiero estar contigo, yo no quiero que te sientas sola, metalita ya llegó la hora, quiero ser el clavo de tu cuerpo, me quiero aprovecharte ahora. Si es que te necesitan mis canciones, y también te llenas de emociones, cuando me miras de descontrol, acepta que soy el que manda en la zona. Y esta noche, y esta noche, y esta noche, y esta noche, y el party party, en la arena que se prepare, esta noche de party, de party, de party, de party, de party, y esto es lento por el party party, en la arena que se prepare. Vamos a hacer lo nuevo, esto es lo nuevo, esto está calentito, Mr. Black Music, lo estáis. El presidente del gobierno, quiero estar contigo, ahí viene el güey. Esto apenas se está haciendo, esto está calentito, pero métanse el coro en la cabeza, en la cabeza. Elick paper pétre, mi ple bubsoy, lo estáis. El crack de Scriptura me lamentó todo el año. Gracias por ver el video.